Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público hermoso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por nuevamente recibirnos en sus casas. Es un placer, de verdad, estar con ustedes a través de Imagen Televisión. Miren que chambeamos y chambeamos bastante duro. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y en qué momento vives? Pues esta es mi vida y la verdad es un honor poder ofrecérsela a todos ustedes. Todo este equipo de producción, estamos comprometidísimos con ustedes, con este formato, con esta empresa. Así que nosotros felices de darnos esta oportunidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues simplemente darle lo mejor que tenemos, que es nuestro día a día. Y bueno, a propósito de días, fíjese que uno de estos días recibimos un mensaje de Guadalupe. Ella dice que necesita nuestra ayuda porque su hermana está recibiendo maltratos por parte de su suegra. Y bueno, inmediatamente nos pusimos a investigar y los problemas con las suegras sabemos que son frecuentes en algunas familias, ¿verdad? De que si no le cae bien la nuera, de que quién sabe qué, de que si es muy poca cosa para mi hijo y demás. Y inclusive hay quienes no soportan a la mamá de sus esposos. Pero ¿qué pasa cuando los pleitos pues van más allá? No es solamente que te caiga bien o que te caiga mal, sino que te golpeen. Mi hermana permite que su suegra la golpee. Es lo que dice Guadalupe, que ya no va a permitir que la suegra de Andrea la golpee, la maltrate. Y que se aproveche de sus deseos de tener familia, la familia que nunca tuvo, para estar ahí con ella. Vamos a conocer su historia. Mi hermana siempre anheló tener una familia, pero ¿a qué precio? ¿Ella no entiende que esa familia no la quiere? El poca cosa de mi cuñado no le pone un alto a su madre. Haré cualquier cosa para sacarla de ahí a mi hermana. No entiendo por qué mi hermana permite que su suegra la insulte y la subaje al grado de golpearla. Mi hermana siempre se ha dejado maltratar por las personas con las que ha convivido. Bienvenida a Guadalupe. Gracias. Oye, cuando los escribes pensamos que estabas como exagerando. No. Y creo que te fuiste cortita, ¿no? Sí. En la historia. De hecho, la señora no tiene mucho tiempo que fui a visitar a mi hermana y le encontré unos moletones en el brazo. Yo imaginaba que era Alberto el que la golpeaba. ¿Su marido? Ajá, su pareja. Y resulta que no. Que era la suegra. Oye, pero de todos modos, aunque si lo hubiera golpeado a él, pues a denunciar. ¿Tú tienes pareja? No. Estoy divorciada. Pero no has sufrido golpes ni vejaciones. No, fue este... ¿Cómo se llama? Fue una infidelidad de él. En el cual él, este... Yo tengo dos chaparritos. Me los quitó. Bueno, ganó la partida porque él tenía las circunstancias para poderlo sacar adelante, algo que yo no lo tenía. ¿Económicas? Exactamente. Yo estoy trabajando para poderlo ganar, este... Para poderlos traer conmigo. Ajá. Ay, qué bien. Oye, a propósito, te presento a Mario Herrera, nuestro abogado. Irene Moreno, nuestro especialista. Están aquí para acompañarnos. O sea, me llamó mucho la atención eso de estoy trabajando para reclamarlos. Aunque ya le hayan otorgado la... La patria potestad. La guardia y custodia será. Sí, todo. O la patria potestad también. O sea, tú no los puedes ver. No, no los tengo, no. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. No sé si fue las leyes porque es algo de... como que de poder, pero bueno. ¿Cómo de poder? Pues suerte de tener... Pero tú agrediste a tus hijos o por qué te los quitaron o hubo alguna... Porque él fue infiel. Ajá. Y pues metimos la demanda y ahora sí pues él fue el que ganó. Pero no te dan una patria potestad ni una custodia, guardia y custodia de tus hijos así como así, ¿no? ¿Qué edades tienen los pequeños? Uno tiene 14 y el otro tiene 9. Pues ni tan chiquitos. No. Sí, habrá que conocer el fondo del asunto. Sí. Normalmente la patria potestad de inicio se cancela y el juez te castiga por un tiempo. Sí. A menos que reincurras en la falta que te están... por la cual te están cancelando la patria potestad, ya te la quitan, ¿no? Ajá. Se suspende o se cancela. Sí. Entonces, en este caso es muy raro que se haya suspendido o cancelado de tajo y el menor de 14 años ya puede decidir a qué padre ver. Claro. Ahora, en cuestión... eso es la guardia y custodia. La patria potestad es que te impidan de plano, o sea, ver a tus pequeños, ¿no? Sí, no eres padre, los puedes ver. Es decir, no hay una orden de restricción que te impida ver a los menores, pero ya no tienes una decisión de derecho sobre ellos. Ajá. ¿Y tú los ves? Casi no. ¿Pero por decisión de ellos o por decisión tuya o ambos? No, por decisión del papá. ¿Del papá? Sí. No, pero tus hijos tienen derecho. O sea, hay que revisar eso. Pero bueno, Guadalupe, independientemente de lo tuyo que te ofrecemos, si gustas revisarlo y ver cómo te podamos ayudar, vamos con Andrea. Andrea tiene también dos hijos, ¿no? Sí. Dos hijos. ¿De qué edades? Tiene uno de nueve y uno de seis. Ambos niños viven con la actual suegra de Andrea y su actual pareja, que no es el padre de estos niños. Estos niños, según tengo entendido, pasan todo el tiempo encerrados en un cuarto. Mismo cuarto que comparten con la mamá y con la pareja de tu hermana. Exactamente. Y tú, la suegra de tu hermana, que es Marisela, pues no lleva una relación, una buena relación con Andrea. Incluso cuando los niños van a la escuela. Incluso cuando ellos llegan de la escuela, Andrea tiene que encerrarlos al cuarto, porque la señora se molesta de que los niños anden en el patio, incluso que hagan unas plantas, que anden corriendo, que anden saltando. Pues son niños, es como les digo, son niños. Y los niños tienen derecho, no tienen por qué estar encerrados. Pero ¿y cuánto tiempo llevan viviendo ahí? Ya llevan dos años. Ah, bastante. Ya tienen. Y los niños dicen algo, te han comentado algo, le dicen algo a la mamá o... Pues sí, porque se molestan de que los niños no pueden salir a jugar, no pueden... Un tiempo, el único día que es para ellos, el día libre es cuando están en la escuela a la hora del recreo. Juegan y corren. O sea, es cuando ellos pueden ser niños. Exactamente, pueden ser libres. Y en cambio llegan a la casa y Andrea nada más tiene que darles de comer y encerrarlos, porque la señora se molesta. Y es algo que a mí no me molesta, ¿por qué? Porque si la señora permitió desde el principio que Andrea se fuera con todos los bebés, ¿por qué ahorita se pone en ese plan? A mí no me molesta, no me gusta ese plan. Es que yo ni siquiera entiendo por qué están viviendo en la casa de la suegra. Digo, yo soy de la edad de que cuando no tienes dónde vivir, mejor no te eches compromisos, ¿no? Porque eso, o sea, no es sano estar viviendo en ese tipo de condiciones, Irene. De ninguna manera y mucho menos todo lo que está implicando para esos niños no poder ser libres, como tú dices, más que en espacios muy pequeños. Y sobre todo no sentir que tienen a una mamá entregada a ellos, sino una mamá a la expectativa del maltrato de una pareja, porque finalmente, digamos, es el cómplice de todo esto. Y una tercera persona que no tendría por qué formar parte de la vida de estas criaturas, que es la suegra de Andrea, ¿no? Entonces, sí puede dejar huellas muy profundas en edades, además, tan importantes de su desarrollo. Y es muy preocupante. Yo diría que ese es el foco más rojo de todo esto. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Y qué está sucediendo emocionalmente durante todo este tiempo en el que son testigos de un maltrato cotidiano constante en el que Andrea no pone un alto, no pone un límite? No, y es que Andrea argumenta que ella quiere tener una familia, familia que dice que nunca tuvo porque desde pequeña fue maltratada. Y tú también fuiste maltratada. De hecho, mi papá nos abandonó cuando yo tenía seis años. Ella tenía un año. En ese tiempo, mi papá, cuando llegaba borracho, le golpeaba mucho a mi mamá y mi mamá se dejaba. Y creo que, en base, creo que Andrea ya está como que piensa que es normal. ¿Ella es Andrea? Sí. Y creo que piensa que es normal. Al poco tiempo, mi mamá igual nos abandonó y nos dejó a cargo de nuestra abuelita. Y ella, pues, bien o mal, se tenía que salir a trabajar y nos dejaba a nosotras. Pero no las maltrataba. No, ella no. Ella hacía lo posible para que nosotros estudiáramos y comiéramos. Lo poquito que podía, ella lo hacía. Luego, Andrea se embaraza a los 16 años. Exacto. Andrea, de su primer matrimonio, se embaraza a los 16 años y tiene a su hijo. Y su pareja, el padre de su hijo, también la golpeaba. Incluso un tiempo, este, incluso la mandó hacia el hospital, casi muerta. ¿Qué? Sí, la golpeó muy feo, muy feo la golpeó. Lo dejó muy mal. ¿Cuánto tiempo tenía con este, con este? Pues, estaba, este, casi después de que se alivió del primer bebé. Al poco tiempo, se volvió a embarazar. ¿Es el papá de sus dos hijos? Sí, él es el papá de sus dos hijos. O sea, ¿siguió con él a pesar de que la mandó al hospital? Y al poco tiempo lo dejó. Ya lo dejó definitivamente después. ¿Después de que nació el segundo hijo? Ya lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque yo le dije que eso no era, este, ese no era un hogar. ¿O la volvió a golpear? Pues, la golpeaba. La golpeaba. ¿La siguió golpeando? Sí, la golpeaba. ¿Ella no denunció? No decía nada y ahorita está igual, pero con su fuego. Oye, pero a ver, Guadalupe, cuando Andrea va a dar al hospital por golpes, pues, inmediatamente, yo sé, Mario, que cuando entras por contusiones, golpes, lo que sea, o sea, inmediatamente, o sea, investigan si hay violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, hay una norma mexicana que establece cuando alguien entra con lesiones inconsciente o no lo pueden determinar, tienen que darle vista al Ministerio Público Itinerante, que es el que visita los hospitales. Pero ella no quiso levantar, ¿no? Ella no quiso demandar. Ay, ¿cómo? Pero de cualquier forma, ni modo que digas que me tropecé. Hay casos de mujeres que son golpeadas y por miedo a enfrentar al marido, dicen que se cayeron o tuvieron algún accidente. No denuncian. Y el Ministerio Público, aunque tiene conocimiento, ya no puede continuar la investigación. Sí, no quiso demandar ella. Ay, se debería ya de seguir por oficio, como muchas otras penas y muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, y ahora está reforzando. Hay ciertos delitos que ya se logran seguir por oficio porque inyectan recursos. Pero cuando son muchos, tienes que seguir, pues, tener un impulso sobre ese proceso. Pues, ojalá que los golpes hacia las mujeres o hacia los hombres, para que no vengan con que feminista y demás, hacia los seres humanos, también sea ya perseguido por oficio. Nadie merece los golpes de absolutamente nadie, creo yo. Y después de esta pausa comercial, vamos a conocer, por supuesto, a Andrea, quien apenas hace un mes, pues, fue sorprendida por Guadalupe con moretones en los brazos. Le pregunta qué pasó, le dice, oye, no, pues, ella pensaba que era la pareja, su nueva pareja, y resulta que no, que es la suegra. Y ella está llorando como Magdalena. Después de la pausa comercial, continuamos con este tema. Mientras tanto, recuerde que este es su programa y aquí está el código QR, yo los leo. No se vayan.